Hola chicos y chicas, hola mamá, ¿qué tal, cómo estáis? Y bueno, estamos aquí con Rex, a ver, bueno, se pone muy contento y en vez de daros besos a vosotros me los da a mí, pero es para vosotros, ¿eh? Dile hola a los chicos, a ver, hola, hola chicos y chicas, bueno, como veis ya Rex está súper, súper grande, ¿eh? Que apenas puedo poner y bueno, os queríamos invitar a su canal, sí, le he abierto un canal a Rex porque muchas y muchos de vosotros me pedís siempre que suba fotos, que os muestre vídeos y todo esto y entonces se me ha ocurrido la idea de abrirle un canal donde allí esté su día a día, sus vídeos, sus fotos y un montón de paseos y todo esto porque sé que hay gente que por ahí si lo pongo en el canal no le gustará y a mucha otra gente sí entonces ya directamente os vais al canal de Rex y ahí podéis ver todo No me rompas la camiseta Bueno, dejaré el enlace en la cajita de información El canal se llama CanRexFull Can por perro, Rex por el nombre y full, bueno, porque como yo soy mamá joven full, digo, le voy a agregar el full también a Rex No me muerdas Mira, me están mordiendo Tíralos un besito ahí a los nenes Y a las nenas ¿Eh? Bueno, esperamos que os paséis por allí, que apoyéis el canal de Rex Allí podéis comentar, va a haber muchos vídeos y fotitos de Rex Y nada, os esperamos allí Venga, nos despedimos Os esperamos allí, ¿eh? Venga, adiós ¡Gracias! ¡Gracias!